Ah, hemos descubierto cosas, eh, Liliana. José nos dice cada día, yo pienso que cada día realmente aprendemos, se aprende, por eso es que la vida, como le decía Ani Torena, debíamos tener como doscientos años más o menos de reto, pero en salud y con lucidez. Entonces, mire, y yo le daba, le ponía un reto acerca de la moneda legal en la República Dominicana, pero sé que usted tiene ahí un audio muy importante y un guiño para Mari Mora, porque yo siempre he dicho que el matutino, como una novela, son capítulos como las radionovelas que usted jamás escuchó, porque es muy joven, entonces, espera el próximo capítulo. Y sé que hay un engarce con algo de Mari, pero usted tiene la palabra adelante, Liliana Rodríguez Álvarez, con sus finanzas. Doña Carmen, sí, así es, realmente inspirada en Mari, que ella la escucho todos los martes y me apasiona mucho los temas que ella aborda. Que ella aborda. Ayer, de hecho, le escribí al finalizar su participación. Y hoy vamos a hacer honor también, como dije la semana pasada, a dos colegas del matutino, tanto Manuel Betáncez como José Enrique. José Enrique comenzó el tema de cómo funcionaba cuando conversábamos en nuestro encuentro, cómo funcionaban las redes sociales, cómo se nutrían, o sea, cuáles eran sus ingresos y cómo funcionaba. Y realmente es un mundo. Yo cuando, a medida que iba leyendo, pues me daba cuenta que era poco lo que conocía, porque entendía que había que conocer más en profundidad ciertos temas que quizás hoy no alcancemos. Pero lo interesante de esto y que hablábamos es que las estrategias de mercadeo, con el tiempo, han ido cambiando. Y las empresas, para aumentar sus ventas a través de estas estrategias de mercadeo, antes tenían las opciones, solo estas opciones. Ahora, colocar anuncios en vallas, en periódicos, en revistas, en emisoras de radio, puede ser que se me queden algunas. Pero ahora, en esta nueva era digital, se contrata publicidad directamente en las plataformas de redes sociales, o de forma indirecta, a través de lo que llaman influencer, o los influenciadores, como se diría en español. Y los influenciadores no es más que una persona que influye a otra. Y al final, pues, lo hacemos todos. Yo escucho todos los días en la mañana al matutino y me veo influenciada por las reflexiones que se realizan, porque uno comparte estas reflexiones que son interesantes y, pues, nos invitan a conocer algunos aspectos más en detalle. Pero en mercadeo, esta es la definición que le han otorgado a las personas que se llaman influenciadores. Son personas que generan información sobre productos y servicios que influye en los consumidores, para que los compren por recomendación a través de las redes sociales. O sea, que evidentemente, que hoy, en un mundo digital, los canales de distribución no son excluyentes, porque los que mencioné al principio todavía existen. Lo que hacen las agencias publicitarias es combinar los anuncios en radio, por ejemplo, con plataformas digitales. Y las marcas eligen, en base a dónde están sus consumidores. O sea, realmente el tema de hoy es todo lo que está alrededor de la monetización, monetizar en las redes sociales. Y para tener una idea del alcance que pueden tener las redes sociales que se convierten como fuentes de ingresos para miles de personas en el mundo, también el alcance que tiene es su principal virtud. Según estudios, según la firma de estudios mercadológicos, Sprout Social, Facebook tiene 2.91 billones de usuarios en el mundo. Instagram tiene 2 billones de usuarios. YouTube tiene más de 2 billones de usuarios también. Estamos hablando de más de 5 billones de usuarios en el mundo. Y la mayoría están, el principal nicho está entre los 25 y 34 años. Lo interesante de lo que ha sucedido durante estos años, incluso de pandemia, ha sido el fenómeno de TikTok. Y las redes sociales y las agencias publicitarias utilizan las redes sociales dependiendo precisamente de su público. Y varía incluso por género. Se ha visto que es predominantemente más masculino Instagram, Twitter, Snapchat, pero más femenino en el caso, por ejemplo, de LinkedIn, de TikTok. Y el tiempo que duran en la red puede oscilar desde 25 minutos hasta 90 minutos en TikTok. Y durante todo ese tiempo que duran en la red, pues las plataformas están generando información, base de datos de cuáles son los intereses de los usuarios. Y acorde a esa base de datos que ellos van construyendo, pueden entonces ofrecerles espacios publicitarios a todas estas marcas que quieren colocarse para poder dirigir sus anuncios a una población específica, que es su población meta. Lo interesante de todo esto, y es que Twitter, por ejemplo, ahora que escuchaba esta semana a Lisette, que hablaba sobre fallecimiento de la reina Isabel, el medio que utilizó la familia real para dar a conocer el fallecimiento de la reina fue Twitter. Y esa fue la vía que se utilizó para eso, una red social. No fue un medio de comunicación tradicional como la televisión o la radio, sino una red social. Y en Instagram, por ejemplo, ha crecido porque ya ofrece también para las pequeñas empresas un espacio de comercialización. ¿Qué sucedió con TikTok? Y es lo interesante del fenómeno del 2020. Cuando llegó la pandemia, la gran mayoría de las personas que estaban en casa, estudiando, trabajando, tenía ansias de divertirse y de entretenerse. Y accedió a TikTok porque TikTok era la red social donde se subían más videos cortos sobre bailes y sobre música. Y ese entretenimiento, pues las personas lo encontraron en TikTok. Durante el año 2020, TikTok creció 87% versus que las otras redes sociales crecieron menos de un 7%. Y aquí en el país, ese es el audio que quiero que escuchemos. Aquí en el país tenemos experiencia con una joven de 26, 27 años, que se llama María del Mar Fernández. Y ella nos cuenta un poco de su experiencia con esta red social, con TikTok y lo que ella vivió. Tiene más de 100.000 seguidores. Y Plasencia, si lo puede colocar y después lo... Sí, vamos a escucharlo. Adelante, José. Hola a todos, un placer y gracias Liliana, María del Mar Fernández, por este lado. Soy actriz y me convertí en influencer por accidente. Durante la pandemia, cuando no había más nada que conectar por las redes sociales, me encontré con la aplicación y decidí empezar con lo que yo pensé que solamente se hacía, cantar y bailar y hacer algunos lip syncs. Nunca supe que esto se convirtiera en algo como carrera, pero la realidad es que tuve una ventaja, ya que estudié teatro, cine, baile y todo por la última década en Estados Unidos, antes de venir para acá y terminar con esta oportunidad que ya se ha convertido como un empleo, algo que empezó para mí realmente como un hobby. Y nunca pensé que una gran cantidad de gente en este país e internacional le prestarían atención a lo que uno tenga que compartir o cómo lo comparte o que le interese saber su opinión o punto de vista. Y puede ser que se vea fácil, pero no lo es. Y sí hay un beneficio monetario que se va generando durante el camino, pero no sé cómo traducir eso, nothing is for certain, todos los días se busca trabajo, cuesta mucho de organización y disciplina, pero es un sacrificio que cada uno tiene la decisión de hacer, pero definitivamente no es un empleo que se ve fácil o que solamente un videíto o una fotito, no, no, no. Conlleva mucho más que eso, pero un placer y aquí en adelante por cualquier pregunta o duda, porque sí es un tema sumamente importante. Y realmente, doña Carmen, esto que comparte María del Mar, pues por eso de ser inspirada en Mari Mora, que escucho que los martes ella comparte testimonios también de personas allegadas y estudiantes también. Quise conversar con ella y fue muy apasionante la conversación con María del Mar, porque ella estudió teatro, estudió cine y además de eso de bailarina, así que ella encontró su red social y aprovechó ese contexto para obtenerlo como una nueva fuente de ingresos. Ella ha compartido escenarios con artistas aquí locales, entre ellas Adalgisa, y aparte de su pasión, dedicarse a su pasión, ha podido encontrar, diversificar sus ingresos a través de esta plataforma. Y esta red, pues como decía TikTok, ha permitido que muchas personas obtengan otros ingresos a raíz de esto. Es algo que ha ido creciendo en los últimos años y que quizás por no ser muy conocido, pues no se entiende bien o no se ve bien, pero sí es algo que hay que trabajarlo. Como ella bien decía, esto no es algo fácil, es algo que hay que dedicarle tiempo, conceptualizar lo que se está creando. Y las marcas, tradicionalmente, lo que hacían era invertir su presupuesto financiero en agencias que desarrollaran anuncios comerciales y artes publicitarios. Ahora, estos contratos que se llevan a cabo con influenciadores directamente, lo que hace es que también transmite la responsabilidad al influenciador de crear el contenido. Y lo interesante de esto es ver que todo está muy bien estructurado y que todos ganan en esta cadena a nivel financiero. Sin entrar en detalle de cuál es la proporción correcta y demás, pero al final ganan los creadores de contenido, ganan las plataformas por donde se anuncian las marcas y ganan las marcas a nivel financiero al promover sus productos. Para creadores de contenido como María del Mar también le permite visibilizar su faceta como artistas. Y otros influencers también aprovechan esos seguidores para instalar nuevos negocios. Y como el ejemplo que vimos la semana pasada de Mr. Beast, que J.B. Donaldson abrió su local de hamburguesa y el primer día, el día de apertura, tenía 10.000 clientes. Pero lo más interesante de esto es que las plataformas también se benefician de esa creación de contenido. Y usted más que nadie, doña Carmen, sabe lo difícil que puede ser una creación de contenido, el tiempo que conlleva, la disciplina que conlleva. Y los influenciadores tienen que crear ciertos contenidos porque tienen que, para poder monetizar, tienen que estar creando videos. Porque la forma en generar recursos es a través precisamente de la visualización de sus videos. Entonces, ¿cómo esto puede funcionar? Y el alcance de esto es interesante. De hecho, María del Mar me comentaba en la conversación que para ella fue muy sorprendente cómo por ella haber subido un video comiendo en un pequeño local aquí en la República Dominicana durante semanas ese restaurante estuvo lleno. Entonces, también pensemos en el mayor alcance que tiene y al mismo tiempo que pueden estar viéndote personas desde Colombia hasta la India y aquí en República Dominicana sobre un producto que puedas estar visibilizando. Para pequeñas empresas es una gran ventaja porque las publicidades tienen menor costo hacerla en las redes sociales y pueden realmente autoemplearse. Tanto el que trabaja como influenciador como también los pequeños comercios. El contenido audiovisual. Sí, perdón. Un comentario. Qué bueno que usted señale a José Enrique, a Manuel, Lice, Mari, porque esto amerita una discusión y el sesgo generacional es importante. Ahí está Nina que fue de la, hace mucho tiempo, era del equipo más joven, de las integrantes más jóvenes del matutino. Primero la responsabilidad que tiene un influenciador, porque yo te puedo decir ven a comer aquí, me dan un dinero. Recuerda el percance que hubo recientemente en España donde el individuo influencer llegó y dijo tú no me vas a cobrar porque yo te voy a multiplicar las ventas. Es una especie de extorsión comercial. Y luego, si eres serio, si de verdad estás promoviendo el producto o la idea bien, y después pensar, Liliana, en quiénes acceden a las diferentes plataformas conforme al interés y a la edad. Yo recuerdo un experimento en Honduras, con personas que pertenecíamos a determinados organismos, que dijeron, levanten la mano quienes tienen Instagram. Entonces hubo un silencio. Levanten la mano quienes tienen Facebook. Todas esas manos se levantaron y de ahí vino aquello de las generaciones que usan y que dejan de usar. Entonces también eso es un sesgo que hay que valorar y discutir. ¿A quién me dirijo? Bueno, dependiendo la plataforma a la que accedas. Y eso es un punto para la discusión. Sí, totalmente. Hay muchos elementos que discutir. Por eso decía que mientras más quise revisar ciertos aspectos, actualizarme sobre este tema a raíz de la conversación que tuvimos en el grupo del matutino. Y me di cuenta que hay muchas aristas y muchos temas que discutir entre eso, el tema de esa responsabilidad que tienen los influenciadores. Yo quise precisamente destacar a María del Mar, porque ella misma establece dentro de su criterio el tema de estar claro cuál es su público y lo va estudiando, quiénes son sus seguidores, para no publicar cosas que puedan ser incorrectas porque van dirigidas a su público. También hay ciertas marcas que se le pueden acercar que ella sabe que no va con ella y prefiere negar ese vicio a aceptarlo por fines de recurso. O sea que todo depende de la responsabilidad y el sentido de responsabilidad del influenciador definitivamente. Y la virtualidad y el grado de apertura en que está representa muchos desafíos, sobre todo la exposición que pueden estar los niños. Y es otro tema que discutir, incluso a nivel psicológico, que lo han dicho muchas personas que ven muchas de las redes, y adolescentes que ven las redes, que entonces se frustran o tienen temas profundos psicológicos, hasta que eso mismo del tema que hablaban esta semana de suicidio, temas emocionales muy fuertes, porque puede estar comparándose con otras personas, tanto en físico, en lo que tiene otro. Y siempre hay un recordatorio importante de que lo que sucede en la virtualidad no necesariamente es tal cual. Y hay que siempre hacer esas acotaciones. Y dependiendo del público precisamente, por ejemplo, TikTok, llama mucho la atención que el grupo mayoritario que utiliza TikTok son de 10 a 19 años. Es la red social donde hay un mayor número de jóvenes. Pero también en YouTube, o sea, me llamaba mucho la atención. Hay un fenómeno muy grande con un joven que se llama Rian. Voy a obviar el apellido también por el tema de confidencialidad, pero ya es muy conocido. Es un niño que vive en Estados Unidos. Su papá, sus padres, que son japoneses, pues crearon desde pequeño un canal en YouTube de unboxing, de abrir los juguetes. Y ya los padres han dejado sus trabajos para dedicarse de lleno a filmar estos videos. Y ya, como digo, no se trata, son fuentes de empleo, porque no se trata ya de hacerlo con cámaras caseras, con celulares. Ya contratan aparatos, adquieren aparatos profesionales con efectos especiales para hacer esas producciones. Porque ya las empresas de juguetes hacen estos contratos de intercambio para enviarles sus juguetes. Y le interesa que ellos, que Rian, este niño, pueda abrir esos juguetes en esos videos, porque tiene 33 millones de suscriptores. Y esos videos le permitan el que pueda generar hasta 30 millones de dólares en un año. Entonces, el volumen tan grande que ha hecho que también se le haga recordatorios y, digamos, que conversaciones se sostengan con los padres, de recordarles su responsabilidad por la educación del niño, de proteger la confidencialidad y privacidad de sus datos. Y implica muchos, definitivamente implica muchos desafíos. Pero también implica, por eso decía, que también verlo como una fuente de ingreso para aquellos que lo tienen como algo estructurado. Así como vemos algo natural de que los periódicos, pues, cobren por un espacio a publicar en sus periódicos físicos o en canales de televisión. Lo mismo ocurre en estas redes sociales. Y entonces, hay acuerdos. ¿Y cómo funciona esto? Y es que los influenciadores pueden recibir, por varias vías, pueden recibir pagos en, digamos, contratos en efectivo, por hacer publicaciones, dos o tres historias en Instagram, una publicación en Instagram, un reel en Instagram, o hacer publicaciones en Facebook, un tweet por Twitter, y reciben, pues, dinero a través de estos contratos. Pero también reciben intercambios, como decían. O sea, mira, yo no tengo cómo pagarte en efectivo, pero yo sí te puedo garantizar que te voy a remitir durante tres meses los productos que nosotros comercializamos. O cada vez que tú vengas aquí a comer al restaurante, no te cobraremos si tú haces una publicidad. Hay esos tipos de intercambios que se realizan. Y también hay ese tema de que, y yo misma lo he vivido, yo he estado en entidades financieras donde estoy discutiendo tasas. Y en teléfono están llamando al oficial delante de mí. Y el oficial dice, sí, sí, dáselo, porque si no es influenciadora, va a comentar en las redes. O sea, tiene su capacidad, tiene su, de ahí viene el tema de influenciar. Pero también está la otra parte de que las mismas plataformas le ofrecen a los influenciadores una retribución por crear ese contenido. Por eso decía que es difícil crear contenido. Y estas redes sociales, Instagram, Facebook, bueno, todas las que ya hemos mencionado, están 24-7. O sea, hay que crear contenido 24-7, porque mientras aquí estamos durmiendo, en otro lado del mundo están despertando. Exactamente. Y es bien angustioso. Sí, esa creación de contenido precisamente ellos la retribuyen. No es tan fácil. Es un tema de que se tiene que trabajar. Representan fuentes de trabajo y de ingreso, no solamente para los empleados de esas plataformas, sino también para los creadores de contenido, para las marcas. Y ya para ir concluyendo con este tema, por ejemplo, para tener una idea de cuánto se recibe. Por ejemplo, para monetizar en YouTube, se necesita tener mil suscriptores, más de cuatro mil horas de visualización en menos de un año, y que los ingresos mensuales sean superiores a los 70 dólares. ¿Y cómo paga YouTube? Entre cada mil visualizaciones que realiza un video, puede recibir entre 50 centavos de dólar y 6 dólares por cada visualización. A partir de ahí. En Facebook, esos rangos andan entre 50 centavos de dólares y 3 dólares por visualización. Y en TikTok, es 0.01 centavos de dólares por cada mil visualizaciones. O sea, que si se fijan, tampoco la monetización puede llegar a ser algo como un trabajo, una fuente de ingreso verdadera, cuando ya hay un cierto nivel de madurez. Mientras tanto, representa otra posible fuente de ingreso, una forma de uno poder conseguir los ingresos por otra vía. Pero sin duda que hay unos temas alrededor de las redes sociales y de las plataformas, que es la estabilidad de los ingresos. Y ya con esto concluyo, doña Carmen. Es difícil también a nivel financiero los influenciadores planificarse, y que es algo esencial en las finanzas. No olvidemos que cuando hacen contratos con los influenciadores, puede ser, mira, te contrato para que publiques dos o tres historias en Instagram. Y ahí terminó el contrato. O por un mes. Entonces, los ingresos son bastante volátiles. Y por eso, las mismas plataformas, por ejemplo, ahora en Instagram, en julio, creó algo que tienen otras plataformas, como Patreon, OliFans, de crear canales de suscripción, que le permite al creador de contenido tener ciertos ingresos predecibles para poder vivir una parte de, o tener una parte de sus ingresos en base a esto, a esto que está todo alrededor de las redes sociales. Hay mucho que comentar, porque la verdad que... Hay mucho, mucho, y que discutir y que contextualizar. Un abrazo a don Jesús Corona, que está ahí, el mago de las redes, el hacedor del canal de YouTube, del matutismo alternativo. Y le digo que hay mucho que discutir, porque, por ejemplo, yo no hubiera conocido el trabajo de Nathalie Ruiz Casado en Cabarete, si no lo veo en el periódico. Fíjese usted. Entonces, hay para todos. Hay para todos, se necesita todo, y detectar el público que accede y busca en las determinadas plataformas. Le dije que solo una respuesta, yo necesito su... ¿La moneda nacional es el peso o el dólar? No he entendido, no le voy a poner ni que una cascarita para que les vale ni nada. De verdad, yo quisiera una explicación financiera, económica, quizás podamos preguntarle a nuestros amigos del Banco Central, ¿por qué educación está hablando de 500 dólares y no de pesos? De verdad, yo quisiera saberlo. ¿Hay una explicación, Liliana? Bueno, lo primero es que yo creo que la reflexión iría, porque hay muchos colegios que cotizan sus tarifas en el año en dólares, aunque permita que los pagos se hagan en pesos. Ahora, no entiendo por qué se haría en dólares. Realmente es una moneda fuerte, pero ya hemos visto lo bastante estable que es la moneda y el peso, e incluso se ha apreciado en estos momentos. O sea que eso sería una discusión, algo que analizar, por qué se hace desde los colegios y por qué no hacerlo en pesos, porque realmente hay muchos colegios privados que sus tarifas son en pesos. O sea que, no sé, ameritaría un análisis y una discusión bien profunda. Bien, pues muchísimas gracias. Quédese en sintonía y vamos a recordarle a todo ese público que puede acceder a nuestro canal de YouTube, a todas nuestras redes para compartir y volver a revisar todo lo que usted ha dicho y todo lo que la cantidad de integrantes, el equipo del matutino alternativo comparte cada día y desde hace 30 años con ustedes. La pausa, José. Gracias, Liliana. Gracias. Un abrazo, doña Carmen.